Hola, hola, hola Aquí comienza José Maza Aquí comienza José Maza Aquí comienza José Maza Te hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Te hubieras dicho que por favor buscaras en otra parte Eso dijiste que no veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que tan solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste